Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 1 al 5 de agosto de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Personal de parques y jardines del Ayuntamiento de Tuxpan se ha dado a la tarea de intensificar los trabajos de limpieza general en los panteones municipales Galeana y Jardín. Trabajos que de manera permanente se realizan, pero en estas fechas de lluvias es necesario reforzar para evitar criaderos de moscos transmisores de dengue, zika y chikungunya. Y en este sentido, las autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan exhortan a la población a sumar esfuerzos y evitar principalmente utilizar agua en los floreros. Este miércoles 10 de agosto se llevará a cabo en Tuxpan la Jornada del Empleo 2016, la cual es promovida por el Ayuntamiento de Tuxpan y el Servicio Nacional del Empleo. Para evitar filas el día del evento, puedes inscribirte en el portal nacionalferias.empleo.gov.mx o directamente en las oficinas del Servicio Municipal de Empleo. La cita es en el Salón Plata y Rosa, de 9 a 14 horas. Esta semana, el alcalde Raúl Ruiz Díaz entregó en las comunidades de Tebanco y Altamira 12 y 9 cuartos dormitorios respectivamente, beneficiándose a un total de 21 familias con esta estrategia municipal. El alcalde tuxpeño manifestó que gracias a esta estrategia han podido apoyar a más de 200 familias que vivían en malas condiciones, condiciones prácticamente hacinadas y que en tiempos de bajas temperaturas y lluvias tenían que recurrir a materiales como madera, cartón y plástico para protegerse de estas condiciones adversas. Tan solo en el 2015 se edificaron más de 200 cuartos dormitorios y este año se aprobaron cerca de 300 cuartos más para seguir apoyando con los recursos municipales a las familias que más lo necesitan. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.